así es como estamos recibiendo este primer tormenta esta primera nevada del domingo aquí tenemos podemos ver comparar con esta tabla aquí yo creo que ya tenemos una pulgada un poquito más de una pulgada de nieve esto va comenzando porque se esperan 33 nevadas supuestamente la temperatura no va no va a subir porque esta nieve se va a ir acumulando aquí aquí ya se siente un poquito más de nieve se me hace que ya es más de aquí ya se mira más de dos pulgadas dos pulgadas y media de nieve en algunas partes que vamos a ver vamos para la parte de enfrente este está haciendo mucho viento esto también este hace que la temperatura no aumente y se sienta mucho más frío pero esta es la parte de enfrente de la casa aquí vemos la calle los garros no nada que vemos como sopla el viento por nieve en la parte de enfrente de la casa ya y yo creo que ya nos vamos para adentro porque este ya no se aguanta tengo un poco más frío no nada tengo dos minutos ya aquí afuera y ya no se aguanta el frío ok bye bye chau Gracias.